¿Cómo están? Hoy estoy encantado, feliz y de maravilla porque te voy a enseñar a hacer un plato que es sencillamente alucinante. Se llama pastel de choclo y es uno de los emblemas gastronómicos de mi país. El choclo es este. Choclo, maíz, elote, dependiendo del país donde estés. Este es el famoso choclo humero. Se da en la época de verano en mi país. Es muy barato, es muy accesible, ¿cierto? Y es increíble en términos de sabor. Lo voy a pelar y te voy a ir mostrando cómo lo vamos a preparar. Te voy a contar un poquitito de la historia de esta preparación. Se hacía mucho antes en las casas, mucho, mucho, mucho. Era una preparación donde se trabajaba durante toda la mañana, ¿cierto? Para que la gente viniera a disfrutar a la hora de almuerzo. Y es un plato que está cargado de historias familiares. Se come mucho en la zona central de Chile porque ahí es donde crece este famoso choclo humero. Mira el tamaño que tiene. Es de una humedad maravillosa y no es tan dulce como ese choclito americano que es igualmente maravilloso, pero para esta preparación es el choclo humero el que necesitamos. Vamos a dejar acá de lado esto. Voy a sacar un cuchillo y lo que vamos a hacer es con mucho cuidado comenzar a desgranarlo de esta manera. Hay gente que va a decir, no, así no se hace, se raya. Exacto, también se puede rayar, pero esta es la manera a la que yo estoy acostumbrado a hacerlo, ¿cierto? Como a mí me enseñaron a hacerlo y te la quiero mostrar por si no lo sabes hacer. Y te aseguro que te va a encantar. Luego de esto, este choclo se debe triturar. No se debe moler en demasiado, tiene que quedar hecho crema. Se tiene que triturar. Existían unos molinillos especiales donde antes las abuelitas o las mamás procesaban y quedaba toda la cocina con pecas, todo salpicado. Hoy día, ¿cierto? Ya tenemos otros elementos como estas picadoras que nos ayudan y nos facilitan la vida. Con la ayuda de mi mano, ¿cierto? Voy a verter toda esta cantidad de choclo aquí adentro y vamos a hacer este primer paso que es muy importante. Voy a agregar acá, además de este choclito, ¿cierto? Ya molido, dos hojas de dos a tres hojitas de albahaca. Vamos a cerrar y vamos a dar molienda. Recuerda, no quiero que se haga crema, quiero que se muela. No agregues leche, no agregues agua, no agregues crema, porque lo único que vas a hacer es diluir el sabor de esto. Y los productos lácteos lo que hacen es acelerar el proceso de descomposición. De pronto vas a sentir que te comes un pastel de choclo que está vinagrado. Ten por seguro que es porque está lleno de leche. ¡Listo! Así de simple. Esta mezcla la voy a agregar en este poco que yo ya tengo hecho. ¿Por qué está más verde? Porque acá le agregué estas hojitas de albahaca. Acá no tengo nada más que mucho choclo o maíz o elote, dependiendo del lugar del mundo en el que estés ya molido. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cocinar en esta cocinilla, sígueme Danielito, sin nada. En mi olla no hay aceite, no hay manteca, no hay nada. Lo voy a disponer acá y lo voy a cocinar a fuego medio, bajo por aproximadamente 30 minutos. Es súper importante que revuelvas, que revuelvas porque de la nada se pega. Si se pega se comienza a quemar, si se comienza a quemar se ahuma. Voy a agregar una cucharadita de azúcar y voy a agregar una cucharadita de sal. Eso es todo. Revuelvo y lo cocino por aproximadamente 25 a 30 minutos. Mientras estamos cocinando, ¿cierto? Nuestra mezcla de choclito y albahaca, vamos a cocinar la otra parte fundamental de este pastel de choclo, que es el pino. Este pino es exactamente el mismo pino que yo ya te enseñé a hacer para nuestra empanada de pino. Es simple, delicioso y por sobre todo, infalible. Voy a agregar acá un tercio de taza de aceite de maravilla. No ocupes ni aceite de oliva, ni aceite de coco, porque vas a modificar sustancialmente el sabor del pino. Voy a agregar acá aproximadamente medio kilo de cebolla. Con mis manos impecables me ayudo a recuperar lo que quedó en el recipiente y voy limpiando de inmediato. Los sabores del pino son los mismos siempre. Una cucharadita de ají de color o páprica, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, hojitas de orégano fresco o seco, el que tengas, y una cucharadita de comino en polvo. Así de simple. Vamos a incorporar esto y voy a cocinar esta cebolla a temperatura media, no baja ni alta, media, durante exactos 20 minutos. Transcurridos 10 minutos, voy a agregar media taza de agua fría. ¿Qué me va a ayudar el agua? A retirar y recuperar los jugos que se han ido caramelizando en la olla. Eso es muy importante. Al cabo de 10 minutos, vamos a agregar el agua. 25-30 minutos y ya estamos listos. Agregamos el agua, transcurridos 10 minutos, y ahora vamos a agregar la carne. El pastel de choclo se hace con carne molida de vacuno. ¿Qué carne? Hay muchos cortes. Posta, rosada. Lo importante es que sean cortes ciertos desprovistos de grasa. El asiento también funciona muy bien, etc. Acá tenemos aproximadamente 250 gramos de carne molida. Seguimos revolviendo, incorporamos súper bien todo esto a la cebolla y a medida que vamos revolviendo, vamos incorporando y nos vamos dando cuenta que no hay trozos grandes de carne, nuestro pino va súper bien encaminado. A fuego medio, no a fuego fuerte, porque aquí los jugos tienen que hacer su trabajo. ¿Cuánto tiempo? Desde este momento, media hora más. En hacer este pino de nuestro pastel de choclo nos vamos a demorar una hora en total. ¡Tiempo! Hicimos en paralelo el pino, ¿cierto? Y nuestra mezcla de choclo, maíz o elote, ¿cierto? Molido con unas hojitas de albahaca. Mira cómo queda esto. Esto queda maravilloso. Olvídate el sabor. Es una explosión de sabores. Como dice la Gesu, mi esposa, comerse un pastel de choclo es algo increíble, porque es algo que te explota en la boca y tú dices, Dios mío, ¿cuándo va a llegar el verano para poder volver a comer este plato? Voy a apagar mi cocinilla y con mucho cuidado vamos a destapar esto, porque ya transcurrió el tiempo que también necesitamos para la elaboración de este pino infalible. Te voy a enseñar a hacerlo. Esto se llama librillos de greda. Son muy tradicionales en Chile, son muy económicas y es donde siempre, históricamente, se ha servido el pastel de choclo. Mira cómo yo lo sirvo. Primero la gente le echa aceite o manteca al recipiente. Por favor, no lo hagas, porque lo que haces es dejar muy pesado tu pastel de choclo. Mi secreto es agregar antes del pino una cucharadita primero de esta mezcla cocida ya de choclo con albahaca. Ahora voy a agregar pino. Un poquito de este pino jugoso y sabroso en la base. Inmediatamente después voy a agregar un trozo de pollo cocido en agua. Este pollo yo lo cocino en agua con un poquitito de apio, orégano y sal y lo dejo sin hueso y sin piel, porque no hay nada más desagradable que tener que estar sacándole el hueso o el cuero mientras te lo comes. Le voy a colocar dos aceitunas grandes de buena calidad y voy a colocar medio huevo duro. Mira, así de simple. Y ahora lo cubro con esta mezcla de choclo. Generosa, una buena cantidad. Literalmente se cubre, tal como te lo acabo de decir. Se cubre por completo. Una cucharadita más y estamos. Vamos a armar otro. Estamos listos. Presenciamos toda la cadena de elaboración de este increíble plato chileno. Y antes de llevarlo al horno, mira lo que vamos a hacer. Agregamos un poquitito de azúcar granulada. No, se hace con azúcar rubia, se hace con merengue, se hace... No, es azúcar granulada. Y no lo quemes con soplete. Llévalo al horno a gratinar. Esa es la manera correcta, porque de lo contrario modifica su sabor. Este es un secreto que me enseñó mi abuela. Un poquitito de ají de color con aceite y ajo encima. Muy suavecito que te va a ayudar a que tenga un mucho más bonito dorado. Ahora lo voy a llevar al horno a gratinar. Va a estar listo en el momento que está dorado. No te imaginas el aroma que aquí hay. El horno a 200 grados aproximadamente, hasta que esté doradito. No te va a tomar más de 8 minutos. Vamos al horno. Mira esta obra. Este es un pastel de choclo tradicional chileno. Mira lo que es, con sus colores, con su forma, con su fuerza, porque gorgorea, con su temperatura, con su aroma, con su historia, con un montón de cosas. Te lo regalo principalmente a ti, que estás fuera de Chile. A ti, que al ver estos productos, estas preparaciones, añoras poder estar en tu casa, en tu tierra sintiendo estos olores. La intención mía con este canal de YouTube es que te atrevas a cocinarlo. Es acercarte a este lugar maravilloso, al mejor lugar de la casa que es la cocina. Te invito a que me sigas en Instagram también, arroba Álvaro Barrientos M. Y este es nuestro canal de YouTube. Tu canal de YouTube. Y este es un increíble pastel de choclo tradicional chileno. No, no me pidas que me eche esto a la boca al tiro, porque me voy a quemar hasta el contra, pero olvídate lo que es. Dulce, lúdico, rico, sabroso, jugoso. Nuestro pastel de choclo, para todo el mundo. Los queremos mucho. Chao. Puta que está bueno. La cagó.